La fe La feina danza que tu melena lleva en tu espalda, le da vida a tu caminar, la calle ensancha se ve vacía, y cada paso afirma la proeza que es tu andar, que con facilidad, todas las miradas se empinan hacia ti, como atraídas por imá, y como brújula, mi aguja no falla en apuntar siempre a tu exacto punto cardinal, miel brujería. Dame el azul que hay en tu risa, dame un poquito de claridad, dame ese don de luminiscencia, que es evidencia de tu serenidad, dame poesía para nombrarte, y melodía para entonar, que en esta canción se me deprime, con lo terrible que suena la realidad. Y el teléfono, este dolor, mira que estoy, perdido en la niebla, mi vida. Y el teléfono, este dolor, mira que estoy roto. Dame a beber de tu hidrografía, lo que hay de mundo sin explorar, dame el marfil, dame el marfil de tu semblante, que es un compendio de frases de libertad, dame la cura de tu dulzura, esa que sabe a eternidad, ese misterio, que es tu simpleza, que es tu simpleza, teniendo en cuenta tus dones de divinidad. Y el teléfono, este dolor, mira que estoy, perdido en la niebla, mi vida. Y el teléfono, este dolor, mira que estoy, perdido en la niebla, mi vida. Y el teléfono, este dolor, mira que estoy, perdido en la niebla, mi vida. Y el teléfono, este dolor, mira que estoy roto. Y el teléfono, este dolor, mira que estoy, perdido en la niebla, mi vida. Y el teléfono, mira que estoy roto. 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 Gracias.